La Elegancia Musical Reyes del Amor No, no la hagas más sufrir, no la hagas más llorar, no le causes dolor, no mereces sufrir. No, no la hagas más sufrir, no la hagas más llorar, no le causes dolor, ella es mi gran amor. Recuerdo cuando éramos novios, todo era muy hermoso, tú eras mi princesa, eras mi único amor. Te fuiste, una tarde nublada, yo te estuve esperando, en el lugar de siempre, y nunca más llegaste, te olvidaste de mí. Hoy te encuentro, llorando en el parque, yo quise abrazarte, tomarte de la mano, pero no pudo ser. No, no la hagas más sufrir, no la hagas más llorar, no le causes dolor, no mereces sufrir. No, no la hagas más llorar, no le causar, no le causar. No, no la hagas más llorar, no le causar. No, no la hagas más sufrir, no la hagas más llorar No le causes dolor, ella es mi gran amor Te fuiste una tarde nublada, yo te estuve esperando En el lugar de siempre y nunca más llegaste, te olvidaste de mí Hoy te encuentro llorando en el parque, yo quise abrazarte Tomarte de la mano, pero no pudo ser No, no la hagas más sufrir, no la hagas más llorar No le causes dolor, no mereces sufrir No, no la hagas más llorar No, no la hagas más llorar No, no la hagas más llorar No, no la hagas más llorar